Hola, ¿cómo están queridos amigos? Una vez más aquí en el canal de Asistencia para el Ser con Ruth Castillo. Un tema para tratar en este momento que estamos atravesando, que no se nos va a olvidar a todos los que estamos viviendo esta época de tener que guardarnos por obligación, por causa de algo tan pequeño como es un virus, pero que está cobrando vidas y de alguna manera está ayudándonos a encontrarnos con nosotros mismos. Esta cuarentena, como ya les he invitado a pensar, es que te centres en ti, que hables contigo mismo, que te analices, que veas qué son esas cosas que de alguna manera, o no más bien qué son esas cosas, más bien cómo vienes viviendo tu vida, qué es lo que es importante para ti, qué es fundamental para ti, en dónde está tu fuerza, tu energía, en dónde está tu preocupación, o mejor, en qué ocupas tu tiempo, es en preocuparte o en ocuparte de solucionar o de hacer algo para ti. Como coloqué en nuestro POS, liberación y o resurrección. ¿Por qué las dos? Porque si estamos en este aislamiento y ya en otra charla les invitaba a mirarse a sí mismos y hacer como un autoexamen y poder ver hacia dónde llevamos cada uno la vida, quería quizás ayudarte a hacer ese análisis en este momento. ¿De qué sos o de qué somos esclavos? ¿Qué es lo que te hace esclavo? Normalmente la gente dice, no, yo soy libre, yo hago lo que quiera, yo voy donde quiera. Sí, tú te puedes mover físicamente donde quieras, pero ¿de qué eres esclavo? ¿Qué es eso que te amarra tanto? Podemos pensar en que sean, vamos a empezar por lo material, las cosas, las cosas que posees. Estás muy preocupado por el carro, estás muy preocupado por la casa, estás muy preocupada por una cantidad de cosas que te están absorbiendo y que te están quitando la energía. Cosas como joyas o ropa, posesiones, posesiones que por cuidarlas o por mantenerlas no te permiten ser libre, no te permiten hacer otro tipo de cosas, desplazarte, soñar. Hay gente que tiene tantas cosas materiales que se pasa su vida cuidándolas, se pasa su vida resguardándolas. ¿Tú estás allí? Quizás tus cosas son minúsculas, como no me puedo ir de la casa porque me la dañan o no puedo moverme a un lugar o al otro. Son tantas las cosas pequeñitas y aquí está tan corto el tiempo y no lo quiero hacer largo porque esto, cuando se pone muy largo, se vuelve un poco agotador. No va tanto para mí como para ustedes. Entonces, ¿eres esclavo, por ejemplo, de la vanidad? Vives pendiente de... Todos nos debemos querer, primero que nada, ¿no? Todos debemos querer nuestro cuerpo, lo debemos cuidar, debemos prestar atención. Porque un cuerpo enfermo no va a ninguna parte. Un cuerpo enfermo, cuando uno dice que Diosito, mándame salud, pero tú tienes que hacer tu parte. Tu parte es alimentarte bien, hacer ejercicio, tener buenos pensamientos, tener buena actitud, respirar perfecto. Eso es parte de ti. Un cuerpo enfermo no sirve para nada, un cuerpo enfermo no produce, un cuerpo enfermo no da deleite, no hay cómo gozar con un cuerpo enfermo. Pues, si te gusta bailar y te dejas de caer físicamente, pues definitivamente no funciona. Entonces, ahí viene una sanidad en la vanidad, que es cuidar tu cuerpo. Ahora, si para mí se vuelve insufirible una arruga. Dios mío, tengo una arruga, ¿qué voy a hacer? Tengo que ponerme los votos y tengo que, de una vez, ponerme así, mirar si puedo pagar el cirujano. No, esto se me salió, la arruga que... Son cosas de la edad y es digno. Las arrugas te dicen que viviste, que reíste. Igualmente, que quizás sentiste dolor y son marcas de dolor, pero la mayoría pueden ser marcas de risa. Estas patas de gallo salen de uno llorar de risa, por Dios. Entonces, eso sería sano para nosotros. Pero si eres esclavo de estar viendo y comparándote con otros en cuanto al físico, cómo estoy, estoy apuesta, estoy bonita, tengo la cintura, se me salió el rollo, no se me salió el rollo. Pero esto te lleva a un extremo que te paraliza. Entonces, eres esclavo de la vanidad. Si eres de estas personas que dicen, no, yo no puedo vivir sin arreglarme. O sea, en esta cuarentena, todos los memes que hay de las canas y demás, yo personalmente estoy contenta de pensar que de pronto ya no voy a tener... Va a ser suficiente las canas, la línea de las canas, que quizás ya lo único que quede sería cortar el pelo emparejar y dejarlo blanco. Ya. Porque los dos tonos es lo que como que me incomoda. Y yo sí me mando pintar, pero me parece saludable si llego a tener suficientes canas como para dejarlo blanco. Esa es una vanidad. Pero no me hace esclava. No me hace esclava la pintura, no me hace esclava el estar arreglando o quitando arrugas o el mandándome operar el gordo o estar a toda hora en el espejo. ¿Cuánta gente vanidosa pierde horas en el espejo? Hoy día en las fotos, en los selfies, es demasiada la gente esclava de esto, de ver cómo me veo, cómo amanecí, de tomarme la foto, ahora les ponen los 300 filtros y entonces sencillamente luego cuentas cuántos likes, como si todos esos chulitos, esa cantidad de likes te dan la aprobación para sentirte que estás bien o mal contigo. Déjenme decirles, yo miro, yo tengo redes, lo tuve que hacer, yo hago una práctica de coaching, de motivación, porque es en español, de más de 18 años y resulta que no, tocó empezar las redes, tengo esta hora el canal de YouTube, empiezo el Instagram, tengo el Instagram, el Facebook y estas cosas y soy neófita usándolos, pero me agrada, de pronto me pongo a ver y digo yo, hay 20 likes y no, no importa cuántos likes, y no importa cuánta gente lo vea, quizás sí me sirve para poder llevar un mensaje más abierto y llegar a mucha gente, pero con que ustedes los que están viendo estas charlas, con que ustedes que están trabajando en ustedes mismos sean sencillamente multiplicadores y puedan ser una muestra fiacente de su cambio, eso va a invitar a otras personas a preguntarte, ¿cómo te volviste tranquilo? ¿Qué feliz estás? ¿qué tranquila estás? ¿cómo manejas las situaciones? ¿qué fácil manejas el estrés? Ahí tú puedes decir, bueno, he tenido charlas o tengo mi coaching personal o tengo mis sesiones personales o simplemente veo estas charlas de esta persona y eso será un multiplicador de imagen para mí, para mí. Seguimos con la esclavitud. ¿qué tal la esclavitud de la crítica, del chisme? Está hablando de redes ya que viene, cae muy bien al caso. ¿Cuántas horas de tu tiempo gastas mirando el Facebook, el Instagram, dándole like a personas que ni conoces pero que ponen ahí un montón de cosas que tú no no tienes ni idea si es cierto o verdad pero le das like, me gusta, no me gusta y cuántas emociones gastas en ese subir y bajar de ver que está bonita, que está fea, que se torció, que hizo un ridículo, que le hicieron el meme, que no le hicieron. O sea, que tanto eres esclavo del chisme, de criticar, de hablar de otros, de estar pendiente de los demás, de sus vidas, de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo que parece hacer, de lo que no parece ser. ¿Eres esclavo de esto? ¿Cuánto tiempo y cuántas emociones pierdes en la crítica, en el chisme? No solamente por redes sociales, boca a boca. ¿Cuánto tiempo puedes perder hablando con una amiga de fulana y de sultana, del prójimo? ¿Sí? Los que me conocen saben que muchas veces digo, bueno, ya no hay nada más de qué hablar, hablemos del prójimo. Entonces, es algo en lo que pierdes mucho tiempo, eres muy esclavo de esto. Míralo, evalúate. No vale el esfuerzo perderte allí. Somos también esclavos, estábamos por lo económico, somos esclavos de la economía, estamos tan pendientes de la economía que no nos deja vivir, que somos esclavos permanentes de cómo estoy viviendo la vida, de no me alcanza la plata, de cómo hago aquí este otro negocio, o peor aún, todo el tiempo endeudándote, pidiendo prestado para poder mantener una imagen, un status quo que no necesitas, que no necesitas. Así de sencillo, es más rico el que menos necesita que el que tiene. ¿Escucharon eso? Es más rico el que menos necesita que el que tiene. Entonces, trabajemos por ahí, vivamos con esta, premisa. ¿Somos esclavos de lo económico? Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan mucho y ganan su dinero, pero no son capaces ni de gastarlo, lo quieren tener guardado, no disfrutan de su propia vida a pesar de tener la parte económica. no se dan cuenta que el dinero está para servirles y hacerles una vida buena y no para que el dinero, tú le sirvas al dinero y él se te vuelva un dios y se te vuelva algo que a lo cual le rindes tanto, tanto que te esclavizaste de él. la comida, ¿eres esclavo de la comida? ¿Cómo nos damos cuenta si somos esclavos de la comida? Porque nos genera angustia, ¿qué como? ¿a qué horas como? ¿cuánto como? ¿estoy gorda? ¿estoy flaca? ¿como esto? ¿no como lo otro? ¿o sencillamente tengo todo el tiempo que estar comiendo algo? ¿tengo todo el tiempo el imperativo de comer algo? ¿eres así? ¿estás ahí en ese punto? ¿o la comida te quita la libertad de saborear las cosas porque estás en una dieta tan estricta y consideras que no puedes salirte de ella? ¿que sufres enormemente por no poder de pronto probar un postre o por de pronto te limitas a salir o a disfrutar de la calle de un restaurante o de algo o de una compañía solamente porque no puedo encontrar lo que yo como no es fácil ir a un lugar o los restaurantes que a mí me gustan son costosos entonces me limita ¿la comida se ha vuelto tu esclavitud? ¿comer o no comer? ¿eres esclavo de esto? además vale el esfuerzo ¿realmente vale el esfuerzo? ¿de qué somos esclavos? ¿sí? ¿con qué tengo que trabajar? ¿de qué me tengo que liberar? ¿cuál es esa fuerza que tengo que sacar de mí? personalmente les participo yo tengo que tener mucha fuerza para no comer pan a mí el pan me esclaviza yo veo una galleta una tortita un pancito la boca se me hace agua y tengo una lucha interior por comerme un pan mezclavizado también he comprobado que cuando no como pan me regulo muy fácil de peso entonces obviamente sí el pan es un problema en mi vida y entonces durante mucho tiempo yo decía ay que es un bizcochito me muero gordita pero feliz era una de mis excusas fabulosas lo ponía así por el frente todo ay gordita pero feliz gordita pero feliz nada yo me sentía re mal estoy en un proceso de salir de mi propia esclavitud sobre todo del pancito y entonces te das cuenta de los beneficios te duelen menos los pies tienen mejor energía puedes moverte más y puedes hacer un montón de cosas otra esclavitud una muy 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 interesante que es muy difícil de reconocer quizás pueda ser eres tienes una esclavitud sexual eres un esclavo sexual en la medida que tienes una sexualidad puede que no muy sana y que y que que es sana eso podría ser relativo no ahí tendría yo que empezar a medir bueno pues es mi cuerpo y en mi cuerpo hago lo que a mí se me dé la gana si es cierto es tu cuerpo tú haces lo que se te da la gana con tu cuerpo pero ese hacer lo que te da la gana como te deja muchas veces las personas hacen tienen prácticas sexuales que les afectan físicamente que les enferman que les dañan que les crean enfermedades tienen prácticas sexuales que después de que pase este momento se sienten terriblemente miserables terriblemente solos y vacíos sean hombres o sean mujeres aquí aquí no hay diferencia ¿sí? los seres humanos ¿eres esclavo de esto? quizás en una esclavitud donde por ejemplo la pornografía a veces la gente dice no pero es que la necesitamos para vivir en la relación o sea ya tu pareja deja de ser tan agradable como porque necesitas involucrar a otros dentro de tu relación ¿hasta dónde eso realmente es sano? por naturaleza si observamos la naturaleza así a simple no más tranquilos hombre y mujer están hechos como la mujer no tiene tres vaginas cuatro vaginas como para decir que necesita tres o cuatro penes no uno a uno si eso así de simple por nuestra composición natural lo vemos ya eso nos daría como una línea a seguir ¿verdad? me cuido me respeto o soy esclava de esto la sexualidad mal sana o la sexualidad mal llevada ya te dije cuál puede ser el referente es que te hagas daño físicamente que te enfermas que causas lesiones en tu cuerpo o que después de de tu actividad sexual te sientes mal contigo mismo o sea tu alma grita guácales ¿qué hiciste? eres o sea como que en ese momento no eres capaz ni de mirarte en el espejo porque no alcanzas a a vislumbrar o a sentirte cómodo contigo o a sentirte cómodo contigo mismo eres esclavo ¿de qué más? ¿cuántas más esclavitud? o sea ¿cuáles? todas las adicciones todo todo el abanico de adicciones entra en estados de esclavitud ¿por qué? porque sin eso no sirves sin eso no vives ¿sí? el tema este que estén legalizando la marihuana está bien y entonces el speech de la gente perdón la excusa de la gente es es medicinal pero ¿realmente tú estás enfermo y la necesitas? porque es que que a mí me digan no es que es solo porque me relaja bueno ¿qué tal si respiras haces un poco de ejercicio corres haces meditación te vas a relajar igual ¿ves? quizás diciendo y escudándote de que es medicinal te estás haciendo daño estás dañando tus neuronas estás dañando tus pulmones entonces me dicen no, no, no un cigarro de marihuana es menos dañoso que un cigarrillo y yo es humo te lo estás chupando es humo cualquiera de los dos es humo es como un fogón de carbón igual te va a afectar los pulmones es humo ¿ves? pegarte del exhausto de un carro es humo o sea igual pero bueno no ese es otro tema es otra discusión aquí el punto es si eres esclavo o no de estas de estos deseos de estas ganas de estas cosas que de alguna manera son importantes en tu vida en estos días de quietud y de no poder salir a la calle y no poder disfrutar de todo lo que tenemos digámoslo de esta manera de todas las cosas materiales ¿cómo te has sentido? aquí has podido mirar te he pedido todos los días que te analices que observes en ti mismo de que eres esclavo y valdría el esfuerzo tomar estos días para liberarte para poder respirar en libertad y poder decir soy libre de la vanidad soy libre de lo material soy libre de lo económico finalmente en estos días se ha demostrado lo que es importante es la vida y en calidad de vida porque un cuerpo enfermo nos funciona no ayuda ¿si? un cuerpo enfermo no va a ninguna parte para poder disfrutar para poder ser feliz para poder amar para poder hacer lo que me da la gana necesito un cuerpo sano es importante un cuerpo sano que es vital para la vida el dinero no es tan vital ¿por qué? porque no puedo comer billetes hay gente en este momento con dinero pero que no consigue mercado no consigue para comprar o sea tiene para el dinero para comprar la comida pero no hay comida para venderle ¿si? ¿cómo era que se acabó este papel higiénico? y a la gente le parecía que era algo sustancial tener papel higiénico yo no entendí todavía no lo entiendo pero igual fue algo impresionante tenían plata para comprar papel higiénico y no había ¿si? o había plata para comprar pollo pero no había pollo se acabó o sea podemos empezar a medir realmente lo que es importante medir lo que realmente me genera libertad o me esclaviza pudimos ver que teníamos los carros o tenemos los carros no los podemos manejar ¿por qué? porque no tenemos a dónde ir podemos trabajar desde casa ¿si? yo estoy haciendo todas las consultas las estoy haciendo online fantástico hay una cosa que no hago online no me atrevo mucho hacer meditación de programación a distancia eso prefiero eso prefiero hacerlo presencial poder hacer toda una práctica de motivación guiada y demás presencial pero todo lo que tenga que ver con herramientas con programación con explicaciones y demás todo lo estoy haciendo online y me parece maravilloso así es que si alguien quiere contactarme está en toda la libertad me puede escribir me puede por el canal de YouTube me puede escribir por Instagram me puede escribir por Facebook hay cantidad de formas hoy en día de contactarnos de que eres esclavo si no lo habías pensado hasta este momento analízalo que es esa cosa que no es fundamental pero que te ha hecho mucha falta en estos días y te vas a dar cuenta que quizás eso sea tu esclavitud que tal que tu esclavitud sea una persona que hay alguien en tu vida por la cual no puedes sentirte libre que te sientes agobiado tampoco es sano eso ya es llegar a un punto donde idolatro a una persona y las personas son de carne y hueso no son dioses ni son cosas no y una persona que me genera sentimientos de impotencia y sentimientos contrarios pues deja de ser saludable para nuestra vida ojo una cosa es sentir que por situaciones que conozco de cerca de muchas personas quedaron separados de sus seres queridos obvio que hay sufrimiento obvio que hay necesidad de estos seres y obvio que me hace mucha falta pero tú duermes tú comes tú puedes estar bien y te preocupas de estar en contacto con los seres que amas para estar en armonía y estar claros de que estamos bien punto ahora si tú descubres de que eres esclavo y decides dejar eso eso es como si cogieras ese otro yo tuyo y lo analizaras frente a ti y le dijeras ¿qué clase de persona quiero ser? y de todo esto que me esclaviza y de todo esto que me ha hecho la vida a cuadritos que no me ha permitido ser libre feliz decido que no va a estar en mi vida o sea que se muere se va ya te separas de eso entonces ahí viene la resurrección ahí puedes rehacerte como ese ser volver a vivir libre respirando con todas las decisiones tomadas a partir del análisis a partir de la conciencia clara de qué soy qué he sido y qué quiero ser qué soy es mi presente este momento este momento tan a mí sí déjenme decirle que yo sí estoy o sea convencida totalmente que el mundo necesitaba una pausa que necesitaba parar esa carrera desenfrenada de unos contra los otros de uno contra todos todos contra uno y yo con yo necesitábamos parar el planeta necesitaba parar el planeta se está armonizando el planeta está renaciendo el planeta está volviendo a regenerarse él está resucitando toda la naturaleza está resucitando está limpio el aire todo está en armonía afuera y adentro dentro de ti también analiza de que eres esclavo y decide que eso no va más contigo ya eso sácalo de tu vida entiérralo de eso se trata nuestra meditación de hoy vamos a sacar lo que nos esclaviza y vamos a ser libres vamos a renacer en ese nuevo yo que quiero ser en este presente vamos a usar ese pasado de lo que he sido para poder tomar una decisión ahora porque si la tomo ahora y empiezo a vivir libre de las cosas que me han esclavizado entonces voy a tener un futuro con ese nuevo yo con esa versión de ti tu mejor versión de ti mismo porque porque será conciencia de que clase de ser humano quieres ser y a eso te invito recuerda me puedes contactar Ruth Castillo en asistencia para el ser Ruth P Castillo en Instagram Ruth Patricia Castillo en Facebook y puedes contactarme podemos tener unas sesiones llenas de amor llenas de transformación en tu vida gracias nos alistamos para una meditación chau